ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo puedes preguntar todo lo que quieras así que a qué esperas, ahora el vídeo Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas, aquí tenemos el Utax que tiene un servicio de consultoría, podéis consultarles y vamos a ver cómo pagar menos impuestos legalmente, nos habla de ilusión, de evasión, de inversiones deducibles, asesoría, etc. Vamos a ver un poco la idea y luego al final siempre decimos lo mismo, hay que llevar con expertos que te den tú entre comillas lo que tú necesites tips nuestros, antes de montar una sociedad, no sé qué, vas a un notario o un fete de abogados y tal, oye dame una sociedad ya hecha con su residencia, con sus cuentas, con todo, con una historia, etc. Evidentemente limpia de problemas, pagas 40 o 50 mil euros y ya tienes una sociedad para ti evidentemente asociada, digamos, asociada a lo que tú necesitas o adaptada a lo que tú necesitas y con eso pues funciona, sin problema, compras algo hecho ¿Vale? ¿Qué es la ilusión? Fiscal juega un papel importante, los impuestos que en un tiempo se consideraban una contribución al bienestar han perdido su propósito original debido a una valoración de fondos públicos y una gestión ineficientes también esto merece vídeos aparte, pero en cierto modo tiene razón en fin, los impuestos se usan para lo que se usan y hay mucha gente que no está de acuerdo entre ellos yo España es un verdadero impuesto fiscal con uno de los peores sistemas tributarios a nivel mundial por ello muchos se preguntan qué es la ilusión e ilusión fiscal que voy a decir la ilusión fiscal y cómo puedo aprender a optimizar mis impuestos en España una de las opciones es salir de España ¿Vale? A medida que nos adentramos en este tema descubrirás cómo puedes aprovechar estratégicamente esta herramienta para reducir ¿Vale? la carga fiscal ¿Qué es ilusión? se refiere al uso de estrategias financieras ilegales para minimizar la cantidad de impuestos que una entidad o un individuo debe pagar a diferencia de la evasión que es ilegal y consiste en ocultar ingresos o falsificar la información la ilusión se basa en aprovechar al máximo las lagunas legales y los incentivos fiscales para reducir la carga tributaria evasión se refiere a la acción de evitar el pago de impuestos ocultando ingresos, manipulando registros, etc. la ilusión es legal y consiste en aprovechar de beneficios fiscales y la evasión es ilegal ejemplos de evasión fiscal uso de efectivo fijaos, sectores como peluquería, restaurantes, discotecas han venido a operar en efectivo y dificultan la transferencia de ingresos facturas falsas ingresos no declarados deslocalización de beneficios hombre, esto tampoco yo creo que no sea evidentemente decimos hechos de forma correcta es evasión es ilusión, no evasión uso de paraísos fiscales hechos de forma correcta es ilusión manipulación de los precios de transferencia entre filiales para mover beneficios devolución de un producto o servicio teniendo ya la factura puedes elegir otro método de pago y deducir igualmente la factura bueno hay que ser un experto ejemplos de ilusión esto es interesante la ilusión fiscal en España ofrece diferentes opciones para reducir legalmente los impuestos optimización fiscal segura gastos deducibles incrementar los gastos implica reducir beneficios y por ende los impuestos sobre beneficios sociedad autónoma evaluar tu volumen de negocio para determinar quién es más beneficioso si eres una sociedad o si eres autónoma hombre nosotros ni sociedad ni autónoma en España siempre sociedad fuera empresas en el extranjero empresas extranjeras pueden crearse sin residir en estos países las LLC en Estados Unidos ideal para negocios online facilidad de creación bajos costos mantenimiento beneficios fiscales y anonimato a ver LLC en Estados Unidos hay una sociedad en Estados Unidos todo el mundo el principal paraíso fiscal del mundo es Estados Unidos por lo largo es así de sencillo asesor fiscal especializado está claro y si estás aquí en España autónomo por módulos el régimen de estimación objetivo es alto para simplificar tributaciones y sectores específicos ¿cómo funciona la ilusión fiscal? la ilusión fiscal legal implica la planificación cuidadosa y estrategia de las finanzas para minimizar maximizar los beneficios fiscales permitidos por la ley inversiones pueden ser inversiones en instrumentos financieros específicos estructuración transacciones comerciales aprovechamiento de deducciones y créditos fiscales conocimiento de la ley o sea que buscas optimizar la situación financiera de la manera que los impuestos sean minimizados de manera legal esto lo tiene que hacer un experto abogados o sociedades de este estilo ¿cómo pagar menos impuestos legalmente? hay muchas opciones de ilusión fiscal en España algunas estrategias gastos deducibles incrementar los gastos implica disminuir beneficios lo que implica disminuir el impuesto y el precio social por ejemplo fijaos gastos de oficina y local alquiler suministro mobiliario obras hipoteca material de trabajo gastos de transporte gastos de comunicación el teléfono la gasolina publicidad y marketing formación y actualización cursos y seminarios seguros responsabilidad civil salud y accidente gastos bancarios honorarios profesionales de abogados consultores asesores tus cuotas de autónomo tu vestimenta y tu familia esto igual aquí tenemos deducciones de familia en muchos sitios en donde más vale está bien luego sociedad y autónomos claro fijaos que aquí por ejemplo los impuestos dependen la comparación de impuestos de sociedad y autónomo pueden variar según los diferentes factores ingresos gastos estructura en percas avión ubicación y naturaleza dependiendo de donde estés dependiendo básicamente de donde estés en qué comunidad y lo que ganes y te gastes claro el IRPF pues fijaos que va desde el 19 al 47 la cuota de autónomos entre 230 y 500 y luego el IVA 21 10 y 4 los impuestos de sociedades son 25% vale y las retribuciones a socios y dividendos están sujetos al IRPF claro en muchos países los dividendos de las empresas no tienen impuestos se supone que el beneficio ya han pagado a la empresa por esos beneficios y el IVA también la sociedad recauda y paga en general las sociedades pueden tener ventajas en términos de planificación fiscal ya que pueden tener más reducciones de gasto también implica costos administrativos y adicionales y también hace un administrador que tiene que ser autónomo fijaos aquí los impuestos que en el fondo tampoco son tantos el menor es 49 navarra y el mayor es cataluña con 56 para nosotros lo interesante es esto empezando en el extranjero o compradas o creadas y ahora de las LLC en Estados Unidos una sociedad de responsabilidad limitada que puede crear de forma online y ser residente para negocios online de servicios o venta de productos digitales te puede crear en 7 días tiene costes de mantenimiento mínimos 500 euros año beneficios fiscales si no vendes en Estados Unidos no pagas impuestos anonimato la información se mantiene privada impuestos simplificados una vez al año te lo hacen ellos responsabilidad limitada flexibilidad en la cuenta bancaria no hay que ser autor no tienes por qué tener un administrador autor luego tener un asesor especializado esto está claro muchas gestorías y asesores en España siguen enfoques tradicionales búsqueda un asesor asociado a esto luego autónomos por módulos esto les parece raro dependiendo del volumen condiciones y demás pero por aquí por ejemplo compensar pérdidas y ganancias en inversiones utiliza pérdidas para compensar ¿estás aquí en la inversión? no vale aquí estás claro es que hay que complicarse si quieres reducir los impuestos hay que complicarse la vida compensar pérdidas y ganancias patrimoniales restar pérdidas a un 20% estrategia durante 4 años para pérdidas acumuladas ¿vale? inversiones deducibles fijaos bienes deducciones por inversiones y gastos de interés cultural películas producción de películas museos fundaciones esto es muy típico ¿vale? o sea que tú haces una desarrollas algo y donas tu pasta algo que luego vas a usar una fundación la fundación es bastante interesante la fundación es sin ánimo de lucro o para beneficiarme yo fundaciones las fundaciones son una cosa bastante chula anda que no hay agujeros ahí las fundaciones y las ONGs inversiones de empresas de nueva creación de activos fiscales en empresas del BMEGrow lagunas comunidades autónomas inversión en espectáculos en vivo conciertos teatro y eventos culturales planes de pensiones inversiones en oro e inversión excepción de ahí pues actividades como compraventa inversión inmobiliaria compraventa de vehículos relojes y otros activos también una sociedad dedicada a la compraventa de vehículos puedes comprar vehículos de lujo y luego vendernos a coleccionistas durante el tiempo que tienen los vehículos puedes deducir gastos como mantenimiento de seguro y costo de almacenamiento inmuebles en arrendamiento salario en especie salario en especie se refiere a cualquier forma de remuneración que recibe un empleado que no consiste en dinero como tal beneficios tangibles pues el límite de estos pagos en especie es un 30% del salario bruto lo que conlleva ventajas fiscales estar al exento de tributación aquí habla por ejemplo de acciones de empresas con por un valor inferior a 12.000 euros estudios ticket restaurante cheque de guardería seguros de accidentes etcétera bastante chulo eso conclusión la ilusión juega un papel importante el objetivo es una estrategia para pagar menos impuestos pues aquí hay muchas cosas la verdad nosotros siempre hemos sido partidarios de algo fuera que facture todo y ya está a correr en fin pues esto pues tiene bastante miguilla ¿vale? y lógicamente seguimos diciendo que hay que dejarse de ayudar por asesores expertos que no la liéis un abrazo y hasta siempre que no la liéis